Listo, en vivo. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos acá Gerson Carrillo y yo, Diego Lacerna, y queremos discutir sobre la nueva versión de TransmiApp que acabó de lanzar Transmilenio, que es algo que yo llevo presionando desde hace mucho tiempo, desde campaña, y en Transmilenio también llevan trabajándole mucho tiempo. Entonces, la idea hoy es que Gerson y la gente de Transmilenio nos explique cómo funciona esta nueva versión de la app y que nosotros le podamos decir qué podría funcionar mejor o qué no entendemos de la aplicación. Entonces, bienvenido Gerson, comience por contarnos dónde la gente que no tiene la app todavía la puede conseguir. Gracias Diego, y gracias por la invitación. La verdad, muy, muy chévere estar acá contigo. La aplicación está para los tres principales sistemas operativos móviles, para Android, para iOS, y para el nuevo sistema operativo de Huawei. Entonces, lo pueden encontrar en cualquiera de las tres tiendas y pueden descargar totalmente gratis la nueva aplicación, o más bien, el relanzamiento de la aplicación. Ok, y entonces, ¿qué trae esto de nuevo versus la TransmiApp que había antes? Bueno, te cuento. De las cosas nuevas que nosotros tenemos, una nueva interfaz. La anterior interfaz que teníamos nosotros de TransmiApp, una interfaz de toda la vida, era la que veníamos trabajando hace un par de años, no muy amigable, no muy fácil de llegar a la ubicación en tiempo real y cosas de ese estilo. No muy fácil consultar el saldo, no muy fácil planear los viajes. Entonces, realmente lo que hicimos fue darle un nuevo, una nueva forma, una nueva cara, una nueva imagen a la TransmiApp, más amigable, más sencilla. Y sobre todo, que ese fue el gran paso que dimos, poder mostrar toda la flota de Transmilenio, tanto trocal roja, zonal azul, duales, alimentadores, toda la flota, totalmente toda la flota. Antes de esto, efectivamente, ya teníamos andando un piloto de tiempo real de la flota zonal azul. De hecho, hace un año la teníamos nosotros andando, ya se podía consultar dónde venía con un tiempo estimado, pero nos hacía falta dar el siguiente paso, que era mostrar el resto de la flota. Entonces, ese fue el gran paso que dimos con esta nueva aplicación. Bueno, entonces, no sé si podemos ver la pantalla otra vez, porque yo estuve tratando de usarla hoy, y pues me encontré con una confusión, que tal vez se han encontrado varios otros usuarios. Entonces, yo quería ir de mi casa al centro andino, a hacer unas compras nuevas. Entonces, entré a Planea Tu Viaje. Bueno, entonces, súper importante ahí. Le dimos un gran enfoque en esta aplicación para nuestros usuarios recurrentes. Y eso yo creo que vale la pena aclararlo para todos. Existen 2 tipos de GTFS, digamos, muy técnico. Ese es el General Transit Feed estándar, una cosa que se inventó por allá Google hace un tiempo, y estandarizó cómo presentar la información de transporte público en cualquier aplicación. Uno a eso se le llama estático y al otro se le llama dinámico. El estático es el que nos permite a nosotros planear lo que nos estás diciendo. ¿Cómo planeo yo para ir de un punto A a un punto B? Y el dinámico es el que me dice a mí dónde está ese bus que me está diciendo que me sirve para ir a ese punto B. Aquí el gran salto que dimos nosotros en esta aplicación fue en el GTFS dinámico. Poder mostrarle a nuestros usuarios dónde está toda la flota de Transmilenio, con una ubicación casi en tiempo real, con un delay muy pequeño, en algunos casos de 20 segundos. Hace poco nos hicieron una prueba en RCN y a la periodista le dio un desfase de 20 segundos. Es muy, muy próximo. Es casi un tiempo real. En otros casos, y también te soy súper sincero, dos minutos, tres minutos. Esos son problemas de cobertura, son problemas de la red móvil, del sistema. Esos son problemas del computador que va dentro del vehículo que puede que no transmita cada 30 segundos, sino que transmitió al minuto porque no encontró red, entonces lo transmite. Entonces, hay diferentes inconvenientes, pero lo más importante es que estamos entregándole la información de toda la flota, 9,000 vehículos, a nuestros usuarios en la mano. ¿Listo? Es súper importante. Para nuestros usuarios que conocen cuál es la ruta que les sirve, es una herramienta muy, muy útil para que no pierdan tiempo en el paradero, ni en la estación, ni nada, sino que puedan en su casa, en su trabajo, en la panadería, en la tienda, donde sea, buscar dónde está la ruta y salir en el momento adecuado. Esperar 2, 3 minuticos nada más e irse para la casa. Eso es lo que más queríamos nosotros. Y por eso fue corriendo, lanzando esto para que los usuarios de verdad no esperen 20 minutos, que es lo que nosotros no queremos. 20 minutos, media hora en un paradero, esperando y mirando a ver si viene o no viene, sino que de verdad tengan una certeza de poder llegar. El otro es el GTFS estático. Y yo creo que aquí todos estamos aprendiendo. Puede que suene chistoso, pero tenemos automatizado el cargue del GTFS estático, que es la planeación de los viajes, en Google. Y por eso yo les decía, el planeador es con Google. No es tan automática la carga. Se demoran un poquito en Google en verificar que toda esa planeación esté muy bien, que todo el código esté bien. Y ahí sí lo cargan a la plataforma de Google. Hemos visto que en estos días nos han hecho varios comentarios los usuarios, como, oiga, la nueva ruta no está. O este cambio de tal ruta no está. Y efectivamente, son cosas que hemos cargado en estos días. Y Google más o menos tarda un mes en actualizar su plataforma a nivel mundial para que cualquier usuario entre a Google y pueda también planear su viaje. Entonces, bueno, ahí estamos sobre la marcha. Esperamos en unos 15 días tener actualizado nuevamente el Google, el GTFS estático, para que se planeara el viaje, sea mucho más preciso y más puntual. Aquí hago otra acotación. Por temas COVID, nos ha tocado también hacer mucho cambio y ajuste de ruta en estas últimas semanas. Yo digo, tú conoces bien los temas de presupuesto. Nos ha tocado hacer varios cambios y varios ajustes. Entonces, esos irán sobre la marcha e irán sobre el tiempo que iremos ajustando y lo iremos entregando. ¿Listo? Si quería hacer la gran diferenciación entre las dos cosas, porque hemos visto que varios de los comentarios han sido esos. Oye, no para acá. Sí, efectivamente. Estamos cargándolo rápido para que se actualice y efectivamente le vamos a decir, sí, ahí no está parado. Listo. Pero entonces, le cuento mi experiencia de hoy a ver qué fue lo que hice mal. Entonces, yo entro a planear tu viaje. Listo. Entonces, y pongo, pues, origen, no sé, pues, mi casa y destino al centro andino. Listo. O consejo. No, consejo. Sí, el consejo. Consejo centro andino. Esto, digamos, pues, ya es como un avance grande frente al otro, porque yo, por ejemplo, no me sé la dirección del consejo y antes tocaba sabérsela para poder ir al consejo. De hecho, ahí, mientras vamos buscando centro andino, para que sepan, al principio, como esto es organización de bases de datos, al final de cuentas, pues, tenías que colocar, era la cenefa del paradero. Es ese número que está arriba en el paradero que dice A321618. Eso no se lo sabe nadie. Nadie. Nadie se lo sabe. Muy difícil. Nos tocó hacer toda la reestructuración de bases de datos, pues, para que sea por GPS. Que me diga a mí cuál es el paradero que está cerca. La gente ni siquiera sabe cómo se llama el paradero. Barrio, la soledad, barrio, tal cosa. No, ni idea. Sabe que el paradero queda en la esquina. Entonces, por eso, hicimos un cambio también para poder buscar con GPS el paradero que te queda más cerca a ti. Son cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y mejorar. Listo. Entonces, bueno, a mí me aparecen abiertas estas todas de una vez, pero ahí le parecen cerradas. Entonces, si quieres, cojamos el 593. Listo. Entonces, ahí abramos el 593. Y acá es que yo me confundí, digamos. Entonces, me dice, bueno, me demoro tres minutos en llegar hasta el paradero. Y lo que entiendo es que, según esto, el bus ese 593 se demora 21 minutos en pasar por ese paradero. Mejor dicho que dentro de 21 minutos pasa. Ah, ok. Listo. Súper la pregunta. Listo. Entonces, este es el de planear el viaje. Entonces, con el GTFS estático de planeador, lo que te está diciendo aquí el planeador de viajes de Google es, oye, te demoras 21 minutos en el viaje. Tres minutos caminando hasta el paradero, 21 minutos en el viaje, y luego te bajas en otro paradero y caminas 5 minutos hasta tu destino. Más o menos tu viaje en total va a ser 26, 29 minutos. Listo. Bien, ok. Hasta aquí ya sabes a dónde tienes que caminar. Tienes que caminar hasta la calle 34 con 28, el paradero que queda allí, y tomar el bus 593. Listo. Eso es planear el viaje. Ahora, tú quieres saber ese tiempo real, dónde está el bus. Eso es una mejora que nos toca hacer. Y aquí yo les voy a contar una evidencia para que son cosas que toda la ciudad tiene que saber. Si tuviésemos todo montado solamente en Google, yo presiono en 593 y él me dice dónde está el próximo bus 593. Listo. Pero, lastimosamente, no lo tenemos todo montado en Google. Ese será el siguiente paso que nos toque dar para poder amarrar la planeación con el tiempo real. ¿Listo? ¿Por qué no lo tenemos? Si dirán, ¿por qué no lo montan de una vez en Google todo para que pueda quedar ya montado y andando? Lástimosamente aquí se meten algunos temas contractuales que son difíciles de explicar y largos, pero parte de los compromisos contractuales que tienen transmilenio es que el dinámico, dónde está el público, no se puede publicar en Google. Vamos a tratar de solucionarlo. Eso será parte del ejercicio que yo espero que tu ayuda lo solucionemos y lo montamos en Google y seguramente presionaremos y será muy fácil. Pero como no lo podemos montar en Google el tiempo real, entonces nos toca devolvernos y entrar al tiempo real. ¿Sí? Ahora vamos a buscar la ruta 593. Hay 2 formas de buscarlo. Si quieres, entremos por rutas. Rutas 500. Entremos por ruta y la 593. Aquí puedes ver todos los buses que están en la ruta 593. ¿Listo? Sin buscar un paradero. Solamente quieres saber dónde están los buses de la 593. Presionamos en el botón negro, que es el de tiempo real. Y ahí están los buses de la 593. Todos los que están operando en este momento el Transmilenio. ¿Listo? Esto es infraestructura 100% Transmilenio. Esto que ustedes están viendo ahí andando. Ha sido infraestructura tecnológica 100% Transmilenio. ¿Listo? Pero estos son los buses. Ahí están operando. Si lo queremos buscar por paradero, es una opción que está atrás que se llama estaciones y lo podemos buscar por paradero. Ese match, yo espero de verdad próximamente arreglar estos temas contractuales porque el match es sencillo. Créanme que tecnológicamente es muy, muy fácil. Pero, pues, a veces lo técnico no es lo mismo que lo contractual. Entonces, ahí es donde está. Pero, de verdad, vamos a hacer el match para que sea muy fácil. Ese planea con dónde está el bus. Ok, pero entonces, volvamos al de rutas. Yo estoy saliendo del consejo y voy para el centro. ¿Cómo hago para ver cuánto se me demora el bus siguiente? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos, es por estación. Ok, entonces, ahí vimos que era la calle 34 con carrera 28. Ahí está el consejo de Bogotá, con carrera 27. ¿Era esa? Con carrera 28. Era la 28. Creo que era 593, ahí está. Entonces, entremos a la ruta 593. Y ahí te dice que el próximo está un minuto. Yo creo que ese ya no alcanzamos porque te demorabas 3 minutos caminando desde el consejo. Pero, entonces, como ese ya no alcanzas, vamos al siguiente. El siguiente está 8. Yo te diría, sal a buscar ese 8 minutos. Estás a demorar 3 minutos caminando a paso de sistema tecnológico, o sea, serán 4 minutos. Más lo que les decíamos que tiene un delay entre 20 segundos y 3 minutos. Pues, ya puedes esperar 4 minutos, ¿sí? Creo que ahí está el trabajo. El siguiente bus, que está un poco más atrás, pues, ya no está 8 minutos, sino un poco más. Entonces, miremos a cuánto está el siguiente. El tercer bus que viene en línea está a 53 minutos, ¿sí? ¿Por qué está tan lejos? Precisamente es parte de lo que se está vinculando. Flota, más flota para poder completar el sistema. Esos que estamos viendo no es el consejo. Eso está por allá en Marley. No, mira. Ah, bueno, el paradero. Mira, el paradero. Esa parte es súper importante. El paradero se ve más grande y un puntico amarillo. ¿Listo? Y ahí está el consejo. Y entonces, ¿ahí cuál es el bus siguiente? Míralo atrás. Donde hice más o menos IPS. Si quieres, acérquemos un poco. Ese es el siguiente bus, a un minuto. Viene bajando por toda la calle 34. Ah, ¿y por qué va hacia el occidente? Porque la ruta seguramente baja a tomar la 30 o la 68 será la ruta que te sirva más expedita. No vimos por dónde iba la ruta. Pero pues supongo que es por donde están los otros iconitos, ¿no? No, es por donde viene. Entonces, si quieres, alejémonos un poquito. Sí, mira, ahí está la ruta marcada. Este seguramente va bajando y toma por otra vía. Cada uno de los iconos, eso es importante, los colocamos porque son los paraderos que hay. Todos esos son los paraderos que hace esa ruta. A veces uno cree que el bus está cerca, a dos kilómetros, pero en dos kilómetros tiene que hacer diez paradas. O ocho, seis. Seguramente cada parada es una persona que sube, una que baja. Si hay tres o cuatro, pues se demorará más. Y por eso, para nosotros fue importante, más que marcar la ruta como una línea, fue colocar los paraderos. Porque es que a veces uno cree, ay, pero la ruta está aquí cerca. Lo que no ve es que la ruta se mete a un barrio, da una vuelta por un barrio, hace dos, tres paradas en el barrio y vuelve y sale a la avenida principal. Eso nos pasa muchísimo. Y entonces, visualmente, para que estuviera muy cerca, pero pues en realidad todavía se demora un poco en llegar. Por eso colocamos todos los paraderos que tiene la ruta. Ok. Entonces, listo. Aquí un tema súper importante también de una vez, porque seguramente nos van a preguntar. No actualizó todavía. Efectivamente, más o menos nos está actualizando el sistema cada minuto con la ubicación del bus. ¿Listo? Entonces, cada minuto nos va diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, eso actualiza automáticamente. Algunos usuarios nos han dicho, oye, pero el bus no se mueve. Sí. Pues es que cada minuto me va dando es una posición donde va el bus y yo se lo voy compartiendo a los usuarios. Lo que hacen muchos sistemas en el mundo. Colocan es un emulador que hace que el bus se mueva un poquito. Eso vamos a mirar si lo incluimos para que se vaya moviendo de a poquito mientras me llegue a la nueva ubicación real. Lo más importante es la ubicación real. ¿Dónde está? Entonces, eso es lo que nosotros estamos entregando en este momento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado con algunas aplicaciones de ubicación que el carrito que uno está esperando o lo que sea, empieza a dar vueltas, se va para un lado, se va para el otro, no sabe dónde es que está. Es porque el emulador está fallando. En realidad estáis esperando que le diga dónde en realidad está el bus, el carro o el vehículo que usted está esperando. Entonces, ya son cosas que pasan mucho en tecnología, sobre todo cuando usted pierde comunicaciones. Que creo que nos ha pasado a todos. Ay, se quedó sin WhatsApp, se quedó sin señal. No cogió, pues te quedaste sin GPS. Ok, pero entonces, para buscar cuánto se demora mi bus siguiente, yo tengo primero que planear el viaje porque pues tengo que averiguar cuál es la ruta que me sirve. Después, tengo que entrar a la estación y poner mi estación y escoger el bus que me interesa que pasa por ahí. Sí, señor. En caso de que no lo conozcas, por lo general uno conoce cuál es la ruta que, digamos, el viaje de todos los días. Por eso también colocamos como que tu viaje de todos los días es casa, hogar, oficina, trabajo, oficina, educación. Entonces, ¿sí? Casi siempre tú te conoces ese viaje, ese par siempre que lo conoces. Y casi siempre sales a la misma esquina a coger el mismo bus y de regreso casi siempre sales a la misma cuadra a coger el mismo bus. Entonces, sí, efectivamente, cuando no te conoces la ruta tienes que hacer eso, planear y luego devolverte. Pero si es el viaje recurrente, pues ya es el que tú necesitas. Entonces, entras a la estación. Hay muchas personas y usuarios que ya se conocen el número de la Cenefa. Ah, es que mi paradero es el A1800. Y uno, ah, bueno, se lo aprendió. Ni idea. O el mío es Colegio El Carmelo. Mi paradero es Barrio La Soledad. Es el que a mí me sirve. Colegio El Carmelo es el que casi siempre cojo. Y ya sé que ese es el mío y, de hecho, lo tengo en historial de búsquedas. Entonces, cae siempre que entra a estaciones. Si quieres, entremos ahí a estaciones nuevamente. Debió haber quedado guardada el del consejo. Debe estar por ahí más abajito porque en mi historial quedan los últimos que busqué. Entonces, a ver dónde quedó el del consejo. Ahí quedó el último es el de consejo guardado. O sea, seguramente si son tus viajes recurrentes, tú vuelves y le entras ahí a consejo. Y ya no tienes que volver a buscar ni nada. Y vuelves y buscas la 593. Listo. Y entonces, ¿el botoncito de rutas para qué sirve? Porque ahí me... El de rutas fue algo que incluimos porque seguramente no vas a salir ya, ya, ya. Y solo estamos mostrando los próximos tres buses que vienen en línea. Tú quieres saber que más o menos vas a salir como en una media hora. Es que buses están ahorita en línea, ¿sí? Entonces, seguramente la apuntas a salir en unos 20 minutos o en unos 25 minutos. Entonces, por eso es que están todos los buses de la ruta. Sobre todo porque también recuerden que esto es un tema de reconciliarnos con la ciudad. Esto es un tema de que la ciudad sepa que nosotros estamos con nuestros usuarios. Estamos diciendo la verdad de aquí están los buses, son los que están operando. No estamos mintiendo. Entonces, es importante también que los usuarios sepan que en una ruta efectivamente hay 10 buses andando por toda la ciudad. Ahí están. Hay un poquito. Bueno, diga que yo voy a salir dentro de 20 minutos. ¿Cómo me sirve esto para saber si salgo dentro de 20 minutos? ¿Cuánto se demora mi bus siguiente? Oh, ok. Entonces, si quieren, aquí estamos por estación. Entremos a la estación. Ahí está por rutas, creo. Ah, no. Ah, bueno. Entonces, podemos entrar ahí y está por rutas. Si quieren, nos devolvemos y miramos por qué están. Listo, 593. Y busquemos la ruta. Listo. Ahí están los buses, ¿cierto? Tú puedes seleccionar cualquiera de esos buses para poder mirar dónde están. Este sí es una estimación de los buses que están en ruta. Este no es, te dice a ti cuánto es el tiempo de llegada. El que te lo dice a ti es por estaciones. Pero mira, ahí. Quedémonos ahí un segundo. Esto es parte, Diego, de lo que de verdad tratamos todos los días de organizar y de arreglar para nuestros usuarios. Muchas veces uno lo ve en la calle. Oiga, hay dos, tres buses pegados. Y alejémonos un poco porque hay que ser muy sinceros con la ciudadanía. Hay un hueco, mira el hueco, hasta el siguiente bus a la parte derecha. ¿Por qué? Pues claro. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué? Y yo, bueno, vamos a revisar. ¿Qué pasó? Seguramente un accidente, un siniestro vial y retrasó la operación de la flota. Seguramente un problema en la vía. Seguramente un vehículo varado. Tantas cosas que nos pasan a nosotros. Cae un árbol, se estalló un tubo del agua. Mil cosas nos están pasando. Pero aunque ustedes no lo crean, esto todo el tiempo lo estamos revisando. Todo el tiempo se está tratando de ajustar y todo el tiempo se está admirando. Y la verdad para nosotros, lo más importante es que la ciudadanía tenga este acceso a la información. Y nos avise, porque es que por más que nosotros tenemos sistemas, tenemos gente trabajando en esto, pues dijo la alcaldesa algo que es muy cierto. No hay nada mejor que cuatro millones de interventores fijos, que son los viajes que teníamos antes de COVID. O los 10 millones de ciudad-región, si nos ayudan a estar revisando esto. Y nos reporten. Oigan, ese hueco. ¿Uno ve ese hueco y qué hace? Lo pueden reportar. Lo pueden reportar a través de la misma aplicación de la tienda. Lo pueden reportar a través de la línea 195. Lo pueden reportar a través de una PQRS. Las redes sociales. Oigan, vea este hueco que encontré. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿La aplicación cómo se hace? ¿Señor? A ver, de hecho, si uno lo va a reportar a través de la aplicación, ¿cómo se hace? Ah, ok. A través de la aplicación toca a través de la tienda. Efectivamente, hasta la misma alcaldesa nos pidió, y eso será algo que vamos a hacer pronto, es incluir un ícono para poder reportar ese tipo de cosas. ¿Listo? Buenísimo. Nosotros tenemos un equipo, tal vez 15, 20 personas dedicadas a hacer eso que estamos haciendo ahí, todo el tiempo. Oiga, dos abiertos, tres pegados, uno en un hueco. Y eso toca estar reportando todo, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, es que hubo un accidente. Y quedaron dos, tres buses pegados en la Boyacá con 50 y el otro se fue. Entonces, empieza a abrir los huecos y a estanciarse entre vehículos. Entonces, es parte del ejercicio que hacemos todo, todo el tiempo. Entonces, es muy importante, lo incluimos. De verdad que esto es una sincerada gigante con nuestros usuarios. Entonces, vean, ahí están las rutas, de verdad. Están los buses operando. No estamos diciendo mentiras. Ya quieres saber el tiempo de llegada. A lo que sirve es decirle, no salga dentro de 20 minutos, salga ya. Salga dentro de una hora. Exacto, pero mira que es mejor decirle eso a los usuarios. Es mejor. Sí, sí. Les voy a contar una anécdota. ¿Puedo decir una pequeña grosería? Una anécdota que nos pasó. Recién lanzamos tiempo real de misonal. O sea, de los buses azules. De los primeros tweets que nos llegaron fue una puteada. Oiga, y huecos. Perdón ahí la palabra. Dice que el bus llega en 50 minutos. Terrible. A los 55 minutos nos escribió nuevamente el usuario. Dijo, oiga, alcancé a desayunar y cogí el bus. Por lo menos precisa si es. Entonces, es lo que queremos. O sea, ¿para qué íbamos a hacer esperar al usuario 50 minutos? A mí me saca la piedra que me hagan esperar 50 minutos. ¿Para qué? Entonces, es mejor decirle al usuario, salga ya. Coja uno de los tres que van dando. O espere porque vea que está bloqueado el otro. ¿Quién sabe por qué? ¿Listo? Eso es parte de la sinceridad que queremos con los usuarios. Tenemos que ser conscientes que no estamos en la ciudad con el tráfico más sencillo del mundo. No. Y es un avance enorme. Esto es una sinceridad. O sea, darle las herramientas al usuario. Cada usuario sabe. Es el mejor planeador de transporte del mundo. Cada usuario. Es el mejor ingeniero de transporte. Se sabe su viaje de la casa al trabajo por todos lados. Cómo llegar rápido. Y estas son formas de entregarle información. Que lo planeen muy bien y evitarles un sin sabor, un dolor de cabeza y esperando en un paradero media hora sin que ellos tengan la punta. Bueno, y entonces los otros tres íconos para qué sirve. Ah, bueno, listo. Saldo, mapa, transmilenio y transmilenio. Listo. Arranco con buenas noticias antes de lo otro. En la última actualización, las dos actualizaciones, liberó iOS, iPhone, NFC. NFC es un estándar para leer tarjetas. No más. Estamos ya revisando a ver cómo podemos usar ese estándar para que usted también pueda consultar el saldo en un ID. Por ahora, solo se puede en Android. Y no todo en los Android. Solo algunos celulares Android que tienen ese estándar incluido, NFC. Yo no sé si podamos ahí, por favor, mostrarle a nuestros usuarios. Bajemos la aplicación. Eso. Abrimos las opciones dos veces hacia abajo y aparece el estándar NFC ahí en la parte de abajo. Uno lo prende y con ese estándar en el celular uno puede leer qué tanto saldo le queda. ¿Listo? Eso es una gran ventaja porque a uno a veces se le olvida si tiene saldo o no tiene saldo. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es prender el NFC. Eso sí le toca y le pido a cada usuario como que entrar y revisar si su celular lo tiene. De hecho, les voy a mostrar aquí en un iPhone. Esto es solo para Android, ¿no? Android, sí. Pero entonces, si ustedes están en iPhone. Espera a ver si se ve. Si ustedes están en iPhone. Acá. Aquí lo liberó ahí. Ahí. Perdón. Aquí lo liberó ahí. Esto es el NFC de iPhone. Uno lo que hace es presionarlo y ya está. Venga. Estamos haciendo el desarrollo. A ver, muestro. Estamos viendo. Sí. Ahí ya lo traes en la nueva actualización. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo si quedó completamente libre. Ellos lo tenían para algo que llaman Apple Pay, que en Estados Unidos ya se lo usan para pagar con celular o en Europa. Pero ahora parece libre. Entonces, lo que estamos viendo y confirmando con ellos es si ahora es posible usarlo, pues, para que cualquiera lo pueda integrar en sus aplicaciones. ¿Listo? Eso será. ¿No te aparece en iPhone? ¿No te aparece? Cuando lo abres aquí, mira. Esto es lo que me parece. Oye. Hola. Muy bien. ¿Me parece? Sí. Y es la misma. Después te busco. Ah, es por opciones. Pero esas sí se las publicamos en redes sociales porque toca entrar como en mis opciones y ya no sé qué. Y entonces aparece libre. Pero si la logramos, pues, también ya la liberamos para que el usuario pueda saber. Probemos cómo consultar el saldo, si te parece. Entonces, si un Android tiene NFC y lo tiene prendido, lo único que tienen que presionar es consultar el saldo. Y colocan su tarjeta por la parte de atrás. Aquí no se va a ver, pues, porque el celular, pues, no se ve. No se ve. Pero si colocas el, la tarjeta por detrás, él te va a dar el saldo de la tarjeta. Ok. ¿Dos mil quinientos? ¿Listo? Bueno. Y ya, pues, sí. Cosas importantísimas que espero por ahí en febrero darlas a la ciudadanía. Que son buenas noticias, a mí me parece. O sea, cualquier cosa que me facilita mi vida son buenas noticias. En este momento ya puedo recargar la tarjeta vía web. Lastimosamente es por pasarela bancaria. Las pasarelas bancarias cobran. Ahí sí. Vale 600 pesos. Entonces, tenemos mucho usuario, pero con recargas altas. En promedio estamos recargando, o los usuarios están recargando 27 mil pesos. Es un usuario que recarga casi que los viajes de la semana. Entonces, paga 600 pesos más y recarga. Pero ahora estamos sacando una nueva que es con tuya. Tuya es la billetera electrónica del grupo Éxito. ¿Listo? Es igualito a Neki, es igualito a David Plata. Es una de esas billeteras donde usted mete un poquito de plata y paga el recibo de la luz del agua. Y vamos a poder recargar la tarjeta. Entonces, si usted tiene ahí una billetera o un bolsillito con 5 mil pesos, los puede mandar directo a la transmida a cero pesos. Lo puede mandar a la tarjeta. Y recarga 5 mil pesos a cero. No cobramos absolutamente nada. ¿Sí? Eso es una gran ventaja para los usuarios. Entonces, ¿por qué van a poder recargar sin necesidad de acercarse a un puro? Una desventaja de los sistemas de transporte público. Como fueron planeados, fueron planeados para que la tarjeta sea la llave de ingreso al sistema. ¿Qué quiere decir eso? La tarjeta es lo más importante que uno tiene. Voy a poner un ejemplo, a ver si me entienden. Como cuando uno va a un restaurante y le dicen, señor, voy a pagar con tarjeta. Entonces, le dicen, ay, sí, pero el datáfono no es inalámbrico, sino de cable. Entonces, lo hacen ir hasta el frente, allá donde está el datáfono pegado a un cable. Y le pasan su tarjeta y le dicen, uy, nos quedamos sin señal, sin servicio. No es que usted no tenga plata. Es que la plata está guardada en el sistema central y el datáfono no pudo ingresar al sistema central. Eso no podría pasar en transporte público. Imagínate a las 4 de la mañana, en medio de Contibón, un bus tratando de contactar al sistema central y, ay, no, no se suba. No, así no están pensados los sistemas de transporte. Todo está consignado en la tarjeta. Entonces, todo tiene que escribirse en la tarjeta. Porque si nos quedamos sin internet, no importa. Como está en la tarjeta que tengo 5,000 pesos, yo puedo ingresar al bus. Y cuando vuelva el internet, yo actualizo mi información en el sistema central. Por eso, cuando yo recargo mi tarjeta en cualquier sistema, en muchos sistemas de transporte público del mundo, hasta hace muy poco ya cambió. En muchos de los sistemas de transporte público del mundo, tú recargas la tarjeta online. O te tienes que acercar a un aparatico para validar la recarga. ¿Listo? ¿Validar qué es? Que el sistema baje los 5,000 pesos por allá arriba de la nube y te los escriba en la tarjeta. Para que tú ya los tengas ahí escritos. No es difícil. La verdad, lo único que tienes que hacer es acercarte a cualquier estación troncal. Y donde uno consultaba el saldo, que uno ponía en la tarjeta, para saber si le quedan 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Ahora también hay una opción que dice validar recarga web. Presiona uno un botón, pone la tarjeta 2 segundos y ya, quedó validada. Y quedó escrita sin filas, sin tener que hacer esa fila largota y esperando debajo de la lluvia o del sol. Solamente recargaste en tu casa y validas que te escriba en la tarjeta el saldo. ¿Listo? Y eso se puede hacer, digamos, en un bus, porque eso sirve que yo voy a una estación, pero si yo uso el zonal, pues... Eso también. Es parte del ejercicio que estamos haciendo. Espero también dentro de muy poco poder hacer los primeros pilotos de eso en bus. Solo nos pasa una cosa y es el pequeño temor que tenemos para poder sacarlo, digamos, para que todos sepan. Si nos quedamos sin internet, vuelve y juega y el usuario pone la tarjeta y hay tres más tratando de subir. Y no me carga, no me carga y los otros tres empiezan a ponerse de mal genio. Que oiga, que se quite, que muévalo. Entonces, nada, nos toca hacerlo muy bien porque efectivamente lo que hay que hacer es que el bus tenga una muy buena conexión. Cuando yo ponga la tarjeta, me valide y me escriba en la tarjeta rápido. Dos segunditos. Ah, ya tengo los 5,000. Paga el ingreso y pasas. ¿Listo? Yo no puedo recargar eso online. Yo no he hecho eso nunca. Hoy en día ya está funcionando. Entras a la página de tu llave, punto gov, punto com. Primera opción a la izquierda. Y ahí dice recarga web. Ingresas a una pasarela bancaria normalita. Tu nombre, tu cédula y que te manda tu banco. Y le recargas la plata que necesites. Y te acercas a una estación y ya. Ok, bueno. Si cojo un sonal y después un troncal, me cobra el pasaje dos veces completo. Si cojo dos sonales, también me la cobra dos veces completa. Eso. Ah, bueno. Y lo otro es, hasta la última vez que revisé, pues, como desde hace años pusieron de límite, creo que 10,000 pesos diarios. Y no lo han actualizado. Entonces, pues, 10,000 pesos ni siquiera le da uno para cuatro pasajes. O bueno, sí, le da para cuatro, pero no le da para cinco pasajes. Y póngale, pues, yo voy con alguien. Sí, entonces pasamos los dos y ya. Mejor dicho, ida y vuelta y listo. Entonces, pues, no sé si eso depende de su área, pero eso es una cosa que sería bueno mejorar. Recuerda. ¿Es parte de las limitaciones que existen? Efectivamente, el modelo bancario es diferente. Es como un monedero que tú tienes ahí. Son 10,000 pesitos que tú tienes. Ese monto lo establece el banco. Precisamente, pues, como usar riesgo. Puedes usarlos como no usarlos. Entonces, es un monto que ellos colocan ahí precisamente a disposición de los usuarios para que puedan usar la tarjeta. Y como no es la llave del sistema con la cual se pensó. Y aquí nos toca construir sobre lo construido. Aquí sí tomo palabras de la alcaldesa. O sea, yo no me voy a poner a destruir el sistema actual para arrancar de cero. O sea, toca construir sobre lo construido. Pues, es una limitante que tenemos. Toca con la tarjeta. Y esa es nuestra llave del sistema. Déjale, súbalo a 15,000. No sé. Sí, bueno, esa la podemos trabajar. Sí. No, lo decía, era más por lo que decías al principio. Si yo voy de troncal a zonal, entonces, de pronto, no tengo la integración. Efectivamente. Es un medio de pago que se pensó para aquel usuario que es de un viaje. Que usa solo troncal. Y va de un viaje nomás y regresa. O para zonal, que utiliza un solo viaje. El 75% de nuestros usuarios lo usa. No usa transporte. Si usa un solo viaje. Entonces, es para ese nicho de mercado que está pensado esa tarjeta. ¿Sí? Para ese que solo lo utiliza una vez. Para el de transbordos, yo la verdad sí recomiendo mucho la tarjeta de Transmilenio. Y sobre todo que esté personalizada. Recuerda que es que si personalizamos la tarjeta, pues, tengo viajes a crédito. Se me quedó la plata y no, no tengo. Pues, él te presta dos viajes. Y llegas a la casa fresco sin ningún problema. ¿Sí? Soy una persona adulto mayor o soy persona cis-bent. Que, pues, tengo subsidio y te lo cargo directamente a la tarjeta. Todos sus beneficios están con la tarjeta personalizada. Se me perdió. Y tenía 10 mil pesitos. Pues, llamas y dices, oiga, yo, Gerson Carrillo, perdí la tarjeta, cédula tal. Y te reembolsamos los 10 mil pesos. Sí, pues, se le vuelven a colocar porque era tu plata, tu saldo. Entonces, personalizarla de verdad es muy, muy útil para ese usuario recurrente. Para ese usuario, digamos, de la casa, para que lo usa todos los días. Es de verdad muy, muy útil. ¿Cómo puede ser personalizada para la gente que no la tenga? También la Transmiar te sirve para que sea muy fácil sin tanto estrés. Entonces, entramos a la parte superior derecha. Los tres punticos que están allá arriba. Y abajo, la última opción dice puntos de personalización. Y en puntos de personalización con el GPS tuyo, te ubica con un puntito azul. ¿Dónde estás tú? Mira ahí, en este momento te está ubicando. ¿Y cuáles son los puntos de personalización más cerca en verde? Entonces, te puedes acercar a cualquier punto de personalización que está en verde. Y ahí te da el nombre, pues, dónde está, y el horario. Te acercas y la personalizas con la cédula. Solamente pasa la cédula un momentico y te personalizan la tarjeta de una. No se demora ni 5 minutos. Y personaliza la tarjeta. Si nos alejamos un poquito, están todos los puntos de la ciudad. Entonces, vamos a alejar de un poco. Ahí están todos los puntos de la ciudad. No son 2, no son 3, no son 10. Son muchísimos puntos de personalización. Entonces, la verdad, yo sí aconsejo personalizarla. No se demora uno mucho y la tiene. No se arriesga a perder la plata. Tiene beneficios. Nadie está exento de que se le quede sin recargar la tarjeta y le presta. Le prestamos hasta 5,000 pesos para que viaje en el sistema. Entonces, de verdad que es muy útil el tema de personalizarla. Listo. Bueno, María Isabel, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, hay varias que ya resolvieron. Les voy a leer dos de Julio César que todavía quizás no. Él dice, en planer el viaje deberían habilitar una opción para poner los puntos de origen y destino, estaciones concretas de Transmilenio. Y también poder ubicar con un punto en el mapa la casa y la oficina. No solo con la búsqueda en Google. Ah, sí se puede. Entonces, sí que entramos a planear el viaje. La segunda opción. Donde uno presiona en origen. Entonces, origen. Ah, no, perdón. Devuélvete. Dice por punto. Ubicar punto. Botón amarillo que dice ubicar punto. Uno lo presiona y ahí estás ubicándose el punto. Él siempre está a ubicar a la mitad de la pantalla. Y con eso ubicas ese punto. Entonces, ya, ahí le das ubicar punto. Y entonces, selecciona si ese es el origen o el destino. Y ya está. Y ahí le dices, ese es mi punto de origen. Listo. No tienes que ponerte a ubicar la dirección, ni escribir, ni nada de eso. Entonces, ya está esa opción. ¿Y cuál fue la primera? La de, ah, la de los nombres de las estaciones para aeros. Sí. Efectivamente, otra cosa que estuvimos viendo ahí, cuando ya lo íbamos a lanzar, es que vale la pena tener una predicción de texto. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a escribir portal. Antes de que yo termine de escribir portal, pues, él me haría desplegar todos los portales. Porque solo son nueve. Entonces, en vez de escribir yo portal norte, pues, ya puedo seleccionar el portal que es. Entonces, ese sí lo estamos pensando también para una próxima actualización, para que sea más fácil buscar. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, María Isabel? Ricardo Caraoli pregunta, ¿puedo programar mi viaje por la app? Supongo que él se refiere a si quiere salir dentro de dos horas o tres horas, si lo puede programar. Ah, ok. No, esa opción sí todavía no lo tiene, de programar el viaje. Esperamos dentro de poco, sí. O sea, de verdad que ese sí es un tema, digamos, más, un poquitico más avanzado para poderlo planear más hacia adelante. Pero esperamos de verdad dentro de poco poderlo tener. También preguntan que si han pensado en recargar la tarjeta, no desde la página web, sino directamente desde la aplicación. Sí. Lo he explicado, ¿cierto? Sí, es eso. Listo, el resto de preguntas creo que también ya les resolvieron. Entonces, miremos algunas de las que nos habían mandado por Twitter antes, que fue las que le enviamos en el Excel. Ah, bueno, listo. Entonces, también en esos comentarios nos dijeron que si ya no se usaba, entonces la aplicas en Transmilenio y SITP, que si esa ya no tiene validez. Ah, ok. Pues es que esa es de un competidor. Esa es otra, esa sigue funcionando. Y es muy buena, de hecho. Es muy, muy buena también. Se llama Transmilenio SITP, esa es otra aplicación. Pero la, digamos, la propia de Transmilenio, la oficial, es esta. Y es la única que te muestra a ti el tiempo real de los buses. Listo. Alguien nos dice que no pudo revisar su saldo en la tarjeta Tu Llave, que le llegó un mensaje que decía que no puede leer el saldo, que tiene un Redmi Note 8, que si su teléfono es compatible con esa función o está haciendo algo mal. Ok. Esas preguntas yo creo que sí, porfa, en redes sociales. No importa cuál, Instagram, Twitter, Facebook, cualquiera de esas. Y todo nos está llegando. A la cuenta de Transmilenio. Sí, a la cuenta de Transmilenio. Y todo nos llega. Y les damos una respuesta puntual. Hace poco nos pasó también con otro celular Android. De eso tocó dar tremenda vuelta por allá para habilitarle el GPS siempre prendido con yo no sé qué, bla, 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 porque no le hemos dado el puntico azul de dónde estaba. De eso tocó dar tremenda vuelta, pero le logramos solucionar el inconveniente al usuario. Entonces, como todo depende del tipo del celular. Entonces, sí, y como de las opciones que uno le tenga y todo. Entonces, sí, súper importante, pregúntenle. Oiga, ¿me pasa esto? Y nosotros vamos revisando y tratamos de dar la solución lo más pronto posible. Bueno, acá veo otra que dice, creo que usted lo mencionaba antes. Acá aparece una ruta, me aparece dentro de las opciones de viaje una ruta que ya no existe. ¿Por qué pasa eso? Sí, ese es otro tema que estamos organizando bien. No debería pasar eso. Efectivamente lo estuvimos revisando. Esa se nos quedó ahí como es como un bug, un error que quedó. Y aquí también para que ustedes sepan. No es echar agua hacia atrás. O sea, realmente es que aquí estamos construyendo sobre lo que tenemos. Ustedes no me van a creer cómo organizábamos las bases de datos antes. Todos los concesionarios, ustedes saben que son muchos, muchos que operan por toda la ciudad. Tenía o tienen la potestad de colocar un paradero para sus rutas, para sus buses. Entonces, el mismo paradero puede tener 50 nombres. Entonces, ese es el paradero, voy a poner el de cerca a mi casa, colegio El Carmelo, barra el piso, este sí es. Otro es colegio El Carmelo, barra el piso 1. Otro es colegio El Carmelo, barra el piso, sábados, domingos. Todos son el mismo, todos, todos son el mismo paradero. Y entonces toca coger una base de datos y decirle, estos 50 nombres es el colegio El Carmelo. Lo mismo pasa con las rutas. Entonces, todo el mundo pintaba rutas. Era la misma ruta 105, pero 105A, 105B, 105C, 105, esta definitiva sí fue, barra el piso. De verdad, es una cosa increíble. Esto ha sido un trabajo, borre, quite, elimine y se nos quedaron algunas cosas. Entonces, de verdad, también envíenos eso. Oiga, oiga, esta ruta no está. Y efectivamente, estábamos mirando y el asiento 5 barra el piso, fin de semana probando tester. Se pasó. O sea, es una cosa increíble. Recuerden que tenemos más de 300 y tantas de rutas, más de 7000 paraderos. Multipliquen eso por 30 y 40 nombres. Eso es una cosa loquísima de desorden que se trabajó en su momento. Entonces, ahorita depure, cambie, limpie y trate de sacar algo que sea muy, muy útil para los usuarios. Entonces, todo eso nos sirve. Por eso, el mensaje principal que nosotros dimos el día del lanzamiento fue, díganos, oiga, esa ruta no está, este paradero no está, esto falla, esto no funciona. Porque es que necesitamos seguir depurando y limpiando todo. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, que no aparecen algunas aplicaciones, algunas rutas que deberían estar, mejor dicho. El problema contrario. Tenemos algunas que están, que ya no existen. Y otras que no. Unas que existen, pero que no están en la... Las que no están son de las ufis. Ahí estamos viendo a ver qué hacer con Google. Aquí también. ¿Con Google? Con Google. Les pasa lo siguiente. ¿Ufis? Dime, dime. ¿Qué fue lo que dijo? Que las que no están son de las ufis. Las que no están son de las nuevas. De las nuevas. De las nuevas rutas que están entrando. ¿Listo? O de las que estamos ajustando. Entonces, como aquí todos estamos aprendiendo de verdad hacia las cosas bien organizadas, automáticas, que es lo más importante. No manual. Pues, organizamos todo para que cada vez que nosotros planeamos un nuevo paquete de cambios de rutas, se envíe automático a Google. Es como, oiga, ve a Google. Aquí estás en el nuevo paquete de rutas, de paraderos, organizadito el paquete. Pensábamos que, pues, automatizando eso de una ya quedaba allá arriba. No. Google, efectivamente, hace un trabajo estupendo y genial. Revisa todo. O sea, pero no puedes creerlo, Diego. Eso es un código gigante donde ellos entran y revisan a detalle que esté toda la información que ellos necesitan para publicarle a sus usuarios. Y se tardan algo en tiempo. Entonces, sí nos pasó que algunas rutas de las que están entrando ahorita o ajustándose ahorita, no alcanzamos a tenerlas para este sistema. Entonces, ya lanzamos una nueva actualización. Estamos esperando que nos la acepten para que ya quede aquí organizada. Y nos toca organizarnos con más tiempo para que unos dos meses antes estar publicando toda la información para que ellos la revisen y quede actualizada en existencia. Entonces, eso es un tema de organizarse. Yo sé que lo logramos, pero toca organizarse muy bien para que siempre esté actualizada toda la información a la mano. ¿Tenemos más, María Isabel? Sí. Luis Daniel pregunta si es posible hacer reportes dentro de la aplicación de buses, por ejemplo, de conductores que no tienen un buen comportamiento o que no paren en los paraderos. Sí, viene esa, viene esa, esa la estábamos pensando lanzarla junto con la de no me quiso parar el bus o no me paró. Entonces, vamos a publicarle el número del bus abajo, pues, para que sepan que es el bus 1622. Y si al caso del bus no llega a parar, lo reporte de uno. Ahí venía el bus y no me quiso parar. Que esa es otra de las quejas que tenemos recurrente de los usuarios. Entonces, necesitamos que nos lo reporten para poder tomar las medidas que son correctivas. Entonces, vamos a publicar el número de bus y vamos a publicar esa opción de poder decir si le paró, si no le paró y que si el viaje fue bien o no fue bien. Entonces, esas dos opciones las estamos abriendo también ahí en la aplicación. Sí, esa de las quejas también es muy importante. Cuando lanzaron el SITP había una línea, yo llamé a eso, pero, pues, digamos, uno nunca se entera qué hicieron sobre la queja que uno presentó. Y, bueno, por lo menos acá es, si uno lo hace a través de la app, puede que no le digan exactamente ahí qué van a hacer, pero por lo menos uno pierde tanto tiempo poniéndola aquí. No, y esto lo recibimos todo. En estos días hemos recibido un montón de cosas a través de redes y de la aplicación. A veces uno cree que de pronto ir colocando cualquier comentario dentro de la tienda. No se puede, pero sí, colocan el comentario, nosotros estamos súper atentos. Pero sí vamos a abrir aquí en la pantalla principal una opción para poder reportar ese tipo de cosas. Es súper útil. Nos dimos cuenta ahorita en estos días, como si vamos a colocar ahí un ícono, es más fácil que nos reporten a través de la misma app todas las cosas que vayan encontrando. Mira, y acá hay otra, pues, que es el ejemplo específico de él, pero tal vez, pues, es algo relacionado con otras experiencias. Y dice, mire, haga el ejercicio desde Recodo del Country hasta Supercade. Debería incluir la ruta más directa y única, que es la T11, pero no sale. Que le sugiere, son tres, pues, que le sugiere como varios cambios. Entonces, ¿eso les ha pasado bastante estos días que les debería parecer una ruta ideal, pero aparecen, pues, otras que son menos convenientes? Pues, esa la estábamos revisando precisamente y no nos salió. Entonces, yo no sé, o sea, nos toca contestarle al usuario. No sé si, qué celular era, si era un Android, si era un iPhone. De hecho, tuvimos que relanzar rápidamente algo en iOS. No sé si hay gente conectada de iPhone. Cuando uno entraba a planear el viaje y buscaba la segunda ruta, la segunda opción de viaje, se cerraba. Nos tocó salir súper rápido a arreglar el error. Era un tema de estabilización de la búsqueda. Son cositas que pasan, ¿sí? Yo no sé si ustedes han notado cuando actualizan su celular o un PlayStation, un televisor, lo que sea. A los dos días, actualización. A los tres días, actualización. Porque es que hasta que tú no lanzas una aplicación, pues, no te das cuenta de un montón de cosas que te empiezan a salir. Entonces, claro, aquí nos ha tocado tan bien. Y eso es un mensaje súper importante, Diego. Actualizar la aplicación. Estén súper pendientes. Aquellos que tienen apagadas las notificaciones de actualización, estén pendientes en la App Store, porque van a estar saliendo actualizaciones todo el tiempo. Aquellos que las tienen automáticas, pues, ténganlo por seguro que la aplicación va a estar actualizándose. Lo que pasa es que mucha gente apaga eso. Como que no le gusta que se esté actualizando automático y lo apaga. Me imagino. Entonces, es importante. Entre y actualicen. Actualicen porque hemos estado solucionando. Ya hemos lanzado dos versiones nuevas en estos días. Pues, para poder actualizar y arreglar el error. Bueno, ¿alguna última, María Isabel? No, no han llegado más. Bueno. Igual, no sé si quiere decir algo para terminar. No, que nos cuenten. Que nos cuenten. Que nos digan qué hace falta, qué le quitan, qué le ponen. Nosotros estamos súper pendientes. Aquí el compromiso gigante es de verdad entregar la información lo más organizada y confiable posible. Que si se demoró más. De Twitter, de Facebook, de Instagram. La gente escribe ahí y ustedes lo leen. Sí. De hecho, tenemos un chat que se llama Redes Sociales Transmigable. Y nos lanzan todo. Todo llega. Todo nos lo van enviando y tratamos de dar respuesta a todo. Y de ir haciendo las mejoras de lo que necesitamos. ¿Sí? De ahí nos dimos cuenta, la que les estoy contando. En iOS, de iPhone, se cerraba cuando buscaba uno el viaje. Entonces, tocó entrar, revisar, efectivamente. Se cerraba el viaje cuando no iba la segunda opción. No sé por qué. Y ahí ya el equipo técnico se puso y trabaja con eso. Yo les le hago la sugerencia de que hagan un videito muy cortico de cómo se puede ver, pues, en la ruta que ya conozco, para que sea más cortico, cuánto se demora el bus siguiente. Porque, fíjense, pues, yo me confundí. Yo creo que eran los tiempos de Planeta Tu Viaje, lo que se demora el bus. Y, digamos, no es 100% intuitivo que yo, para saber cuánto se demora el bus siguiente, tengo que poner la estación y, a través de estaciones, ver eso. Entonces, pues, ustedes tienen unas redes sociales enormes. Poner un videito corto de cómo se hace eso, creo que sería muy útil. Vamos a compartir uno que tenemos. Y, si nos haces el favor, lo puedes publicar ahí también, tú en las redes sociales. Es un videito muy sencillo que creamos. Lo vamos a mejorar. Puede que de pronto tenga algunas cosas, pero te lo comparto. Y, de verdad, creo que viene como una explicación sencilla de pronto de cómo usarla. Porque sí tienes razón. No fue tan intuitivo el tema. Pensamos que sí, pero, pues, no. Entonces, lo mejoramos. Igual, vamos publicando el que tenemos ahorita a la mano mientras sacamos un nuevo video. Bueno, Gerson, muchas gracias. Creo que, pues, una vez la gente vaya digeriendo esto, se va a dar cuenta, pues, el avance y lo provechoso que es. Y el enorme trabajo que han hecho ustedes para poder hacer esto. Manu, y lo que decía usted antes, es un poquito reconciliar a la gente con Transmilenio. Y con el transporte público en general, que es una relación, pues, muy tóxica que tenemos los bogotanos. Y, pues, toca de a pasitos irla recomponiendo. De acuerdo. No, y es un trabajo muy, muy fuerte. De verdad. Ustedes no pueden creer el equipo, el talento humano que hay en Transmilenio trabajando. Cuando la de esto para que no se caiga, que podamos llegar todos a nuestros hogares, que podamos tener unos buenos servicios, que podamos tener buenos buses. Entonces, el trabajo es una cosa gigante. Ténganlo por seguro que vamos a mejorar. O sea, yo tengo el sueño. Yo soy ingenieres en transporte. Y mi sueño es que Bogotá tenga un sistema de transporte público a la altura de las grandes capitales del mundo. ¿Y cómo es eso? El día que yo le pregunté a Diego, Diego, ¿cómo te fue hoy en el consejo? Y tú no me digas, no, en Transmilenio terrible, qué cosa tan terrible. No, no te pregunté por el viaje. Te pregunté fue cómo te fue en el consejo. Entonces, el día que para ti sea transparente el transporte público es que es un buen transporte público. ¿Cómo te fue en tu colegio? Bien. ¿Y el transporte público? No, no sé. Venía leyendo, venía escuchando música, alguna cosa. Tiene que ser transparente. No tiene que ser una tortura viajar. Entonces, de verdad que le estamos trabajando ampliación de estaciones, nuevas troncales, nuevos buses, buses eléctricos, nuevos servicios en la flota eléctrica. Para los nuevos buses que entran ahorita el 26, hay nuevos servicios. La seguridad la vamos a estar mejorando. Yo estoy seguro que la vamos a estar mejorando. Pero si un usuario dentro de un vehículo tiene acceso a Wi-Fi, tiene acceso a documentales, tiene acceso a entretenimiento a bordo, el viaje se le pasa volando. Si tiene acceso a un cargador USB, de verdad que lo puede desbarar en un momento que se le está acabando la batería celular. Si tiene acceso a una pantalla que le va mostrando el mapa de dónde va. Y si usted no conoce bien la ruta, pues se ubica. Porque a uno muchas veces le dicen bájese ahí al lado del éxito. O bájese al lado del surte-frugger. Entonces uno va viendo un mapa en la nueva pantalla y puede bajarse sin ningún inconveniente. Vamos a tener también temas de contadores de pasajeros para mejorar el conteo del sub y baja y poder programar mejor. Tenemos acceso al cambus del vehículo. Eso es un tema fundamental que estamos haciendo en la minería de datos a lo que da para poder empezar a mirar cosas como, yo sé que me salgo un poquito de este tema tras mía, pero es para que la gente sepa que le estamos camellando al tema. Frenadas bruscas. Y tú me vas a decir, ¿para qué quieres una frenada brusca? Porque necesitamos verificar. No, es lo que maneja. Pero mira que, por ejemplo, hemos identificado que muchos buses frenan en el mismo punto brusco. ¿Por qué? Porque es un hueco de la cantarilla, un deterioro en la vía. Y hemos ido a ver y claro, hay un hueco. Pues hay que llamar al IDU, hay que llamar a mantenimiento vía a la que lo arregle. Y sin necesidad de estar dándole vueltas a toda la ciudad, solamente con el hecho de mirar el sistema. Entonces, esto, de verdad que yo tengo el sueño de que esto va a cambiar, lo vamos a mejorar, lo vamos a ajustar poco a poco. Pero necesitamos la ayuda de todos. Eso sí, aquí es el trabajo de todos y nos ayuden de verdad a poder ir mejorando todo, todo el tiempo lo que tenemos en la vida. Bueno, Gerson, le contribuiré con esas sugerencias. Pues mil gracias a usted y a todo su equipo, espero que sigamos en contacto para poder ir puliendo eso. Claro que sí. Mil gracias de verdad, Diego. Y a todos por acá escuchar este rato de cantar. Un abrazo. Gracias. Chao. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.